De esta Cámara va a salir por fin, digo, después de cuatro años, por fin, una enmienda, un apoyo de todos los grupos para buscar una solución a este problema de la zona rural, a este problema de cajeros automáticos, de servicios bancarios que lleva sufriendo en nuestro territorio y que ha ido a peor. Y ha ido a peor por no haber reconocido ustedes, señores del Gobierno, el problema en el año 2019. Lo siento, pero tengo que decirlo. Perdimos el tiempo con un inventario y con un estudio que no sirvió absolutamente para nada. Y ustedes lo saben. Espero, y vuelvo a reiterar, que esta legislatura dejen de hacer estudios, dejen de perder el tiempo y vayan a la acción, que es lo que necesita la zona rural y los alaveses.